Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, gracias por acompañarme en esta aventura de nuestro podcast con un servidor. Ustedes saben que una de mis pasiones es el servicio y también comunicar. Por eso decidí crear este espacio para compartirles diferentes historias de gente como tú y como yo que son apasionados y que somos apasionados en nuestras respectivas vocaciones. Hoy tengo una invitada de lujo, se encuentra con nosotros en este espacio Valentina Salazar. Ella es una experta en redes sociales de nacionalidad venezolana que vive en México desde hace ya más de 10 años y se especializa en el marketing gastronómico. Así que todas nuestras vecinas y vecinos emprendedores en la cocina, llámese a todas aquellas mujeres que hoy en tiempos de pandemia o antes de pandemia emprendieron haciendo tamales, haciendo tortillas, tanto de harina como de maíz, haciendo comidas caseras, haciendo pasteles, haciendo diferentes guisos o diferentes platillos y empezaron a vender ahora sí que con sus vecinos, con sus vecinas, con sus familiares porque quedaron desempleados o cerraron algún negocio o de una u otra manera esta pandemia fue a orillándolas a buscar un ingreso en el hogar y emprendieron con lo que más les apasiona que es la cocina, pues nos encontramos en buenas manos, en manos de Valentina que nos va a decir ahora sí que cómo vender todo eso que hacemos en la cocina, en nuestra cocina por medio de redes sociales, por medio del Facebook, por medio del Instagram, cómo llegar con nuestros familiares, vecinos, amigos, amigas, con nuestros clientes a través de las redes sociales. Así que, pues gracias Valentina por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida a este podcast. Muchísimas gracias, de verdad. Yo siempre digo que uno crea su realidad diariamente y estar aquí contigo es trabajo arduo. No es casualidad, no fue suerte, no es casualidad que es venezolana, no. Es porque es trabajo diario. Santa Catarina te recibe con los brazos abiertos y muchas mujeres emprendedoras en Santa Catarina que les gusta cocinar y tuvieron que emprender en su mayor pasión que es la cocina y empezar a vender diferentes platillos, como te dije en un principio, a sus vecinos, a sus vecinas, amigos, amigas, empezaron haciendo pasteles, tamalitos. Ahora sí que muchos platillos, pues ya es un negocio para ellas, ya es un autoempleo para ellas, ya es un ingreso para su hogar y de ese ingreso, pues ya vive a lo mejor papá, hijos, hijas y se pagan gastos básicos. ¿Cómo crecer en ese negocio a través de las redes sociales? ¿Cómo vender a través del Facebook, del Instagram, de toda esta era digital que estamos viviendo? Ahora sí que, pero primero, Valentina, quiero, digo, voy muy a prisa porque quiero compartir con todos, con todos mis vecinos y vecinas, con toda mi gente, quiero compartir todo lo que tú haces. Pero ¿de dónde viene tu pasión? Ahora sí que por el marketing gastronómico, por comunicar lo que un emprendedor vende desde su cocina y a través de las redes sociales. Sí, fíjate que de verdad todo inició porque yo vendía accesorios para celulares, estaba en un sótano, no tenía ventanas y le creó todas las redes sociales y empecé a vender muy bien por redes sociales, pero luego pasa el tiempo, yo siempre he dicho que la mejor inversión es cuando uno lo hace a uno mismo y empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar y uno de mis mentores, él decía que el éxito está en especializarse en un nicho y fue cuando me di cuenta que yo conectaba mucho con las personas que tienen negocios de comida, así una persona que cocina y tiene su emprendimiento, así sea desde casa, le brillan los ojos cuando comparte qué hace, si hace tortillas, si hace pasteles, le brillan los ojos. Entonces yo ahí sentí una conexión. La comida es un elemento vital, pero para ti ¿cuáles fueron ahora sí que esos primeros encuentros con la comida? Quizá tu infancia, que te ligaron a lo que ahora es tu profesión o a lo como tú dices ahorita, ¿no? Así conectaste con la comida, pero en tu infancia te gustaba hacer de comer, estabas en la cocina, a lo mejor ya vendías pasteles ahí en tu cuadra. La verdad, cocinaba muy mal, pero a mí me encantaba ver a mi mamá cocinar. Me acuerdo también que mi familia es de una isla que se llama Margarita, de un pueblito, entonces yo siempre que iba, mi abuela hacía las arepas y pescado y yo me conectaba con esa emoción de lo que sienten las personas cuando cocinan. ¿Cuál es el éxito de una persona que le gusta cocinar, que quiere vender eso que cocina, ya sea su pastel, ya sea su platillo gastronómico, ya sea comidas caseras, ya sea tortillas, ya sea hay gente que empezó a hacer ahora en estas fechas la rosca. O sea, ¿cuál es el éxito o cuál es ese ingrediente que tú le pones para canalizar todo esto a través de redes sociales? O sea, yo soy una ama de casa o soy una emprendedora, tengo mi cocina, hago a lo mejor mis frijoles en bola, hago a lo mejor mis tortillas, hago a lo mejor mi pastel, lo coloco en redes sociales y luego cómo empieza a comprar la gente. O sea, ¿cuál es ese ingrediente secreto para que se empiece a mover el producto a través de las redes sociales? Claro, fíjate que hay varios, no es una receta, como todo. Ahora sí que ¿cuál es la receta? Sí, sí. Fíjate que las personas así entonces empiezan a hacer su comida, la empiezan a compartir en redes sociales y suben fotos, vendo, 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 pero a la gente no le compra. Entonces se sienten frustrados porque no venden a través muchas veces de las redes sociales, siempre ponen su foto del platillo y ya. Entonces, ¿qué pasa? A la gente no le gusta que le vendan así. Sí. Entonces, ¿cómo tú quieres, cómo tú puedes conectar con las personas? Y es compartiendo exactamente qué haces tú detrás, por qué quieres vender este tipo de comida, qué te motiva a ti, qué te hace pararte en la mañana. Entonces, uno de esos ingredientes que agregamos en esa receta es tener una actitud. Así tú misma, que muchas veces somos mujeres las que estamos en la cocina, en nuestras casas preparando, tenemos que tener automotivación. Así, una automotivación imparable porque sé que tenemos los niños, tenemos los gastos de la escuela, los gastos de la casa, etcétera. Y adicionalmente, entonces tenemos nuestro negocio de a lo mejor de tortillas que queremos sacar adelante porque de ahí generamos. Entonces, luego que tenemos esa actitud, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar lápiz y una libreta. ¿Qué hago yo los días lunes? Bueno, los días lunes a lo mejor yo voy al abasto a comprar los ingredientes. Entonces, comparte eso. Así comparte que hoy estoy contenta porque voy a comprar los ingredientes para hacer los pasteles que voy a ofrecer o así. El día siguiente, bueno, no tengo ese día, voy a hacer otra cosa. Puedo compartir qué tipo de ingredientes uso. Si estoy comprando también a otras personas emprendedoras para mis ingredientes, si estoy comprando a campesinos, si estoy comprando a mi vecina, eso también lo puedo compartir. Es decir, que nosotros tenemos que tener como una especie de calendario con diferentes tipos de temáticas. Y actualmente, nosotros tenemos herramientas que son gratuitas. Así, nosotros tenemos que utilizar el celular. Entonces, ¿qué me da utilizar una fanpage? Puedo hacer transmisiones en vivo. Yo puedo conectarme, así la pena que se vaya, ponemos el celular y empiezo a compartir. Estoy haciendo esta receta, estoy preparando este tipo de comida. Va a estar disponible el sábado y el domingo. Me pueden pedir el servicio a domicilio. Compartir. A ver, me estás diciendo, te escucho con mucha pasión, te escucho con mucha entrega. Y ahora sí que esa es la receta secreta, ¿no? Transmitir la pasión con lo que hacemos, eso que estamos viviendo. Y así conectas con tu vecino, con tu vecina, con la persona que te está siguiendo, con la persona que te está viendo. Sin duda alguna, si yo vendo pasteles, pues me voy a mostrar desde ese momento que voy a comprar los ingredientes. Y aquí estoy comprando esos ingredientes. Y miren, y me costó esto, y me costó... Y luego, al día siguiente, estás en la cocina. Y mira, aquí estoy preparando los ingredientes. Aquí estoy preparando el pastel. Me ayuda mi niño, o me ayuda mi niña. O mientras que ellos están en la escuela, pues yo estoy preparando esto. Compartir una historia. ¿Por qué estás haciendo eso? Fíjate que a lo mejor a mi esposo se quedó sin trabajo. Mi esposa, digo, a lo mejor viceversa, ¿verdad? Pero mi esposa se quedó sin trabajo. O entre los dos estamos haciendo ya esto como matrimonio. O esto. Y ahora eso nos da un ingreso en el lugar que con esto, como tú dices, pagamos. Pero hay que compartirlo. La gente se tiene que enamorar por esa pasión que te lleva a hacer ese pastel. Hacer esos tamales. Hacer ese guiso. Y así conectas. Y la gente te va a comprar. Sí. Y también adicional, yo menciono que tú tienes tu negocio de comida. Ajá. Pero ¿qué te llevó a él? ¿Qué situación? Tú lo puedes compartir. A lo mejor tú haces pasteles porque tu mamá los hacía y te conectas con eso. A lo mejor tú sientes que estás preparando estos pasteles. Y la persona que te lo compra, ¿qué va a vivir? Un momento de felicidad en familia porque es para un cumpleaños. O para una boda. Así tú vendes felicidad. Así a través de la comida. Y luego los clientes empiezan a compartir cómo están disfrutando de ese pastel. O de esos tamales. O de ese guiso. A lo mejor en familia. A lo mejor en pareja. Y se vuelve así que una conexión entre los clientes que te están comprando ese producto que nace en tu cocina. Y ¿sabes qué? No me queda la menor duda que la gente en Santa Catarina que está vendiendo un producto hecho en las cocinas de sus casas. Sí. No me queda la menor duda que es mucha gente que le gusta cocinar. Sí. Que sabe cocinar. Que tiene... Oye, haces una salsa buenísima. La salsa de mamá está buenísima. Ahora sí que el mole de la abuela está riquísimo. Oye, esas tortillas de harina que hacen mis tías están riquísimas. O sea, en Santa hay gente que le gusta cocinar, en Santa hay gente que la apasiona cocinar, en Santa hay gente que ahora con esta pandemia, con o sin pandemia, pero ahora más con pandemia, pues dice, pues voy a aprovechar ese talento, voy a vender esto y pone el producto en redes sociales y se enfrenta a se me vendió uno, se me vendió dos. ¿Cómo agilizar esto? Nos has dicho, a ver, hay que un poquito meterle algo de comunicación, algo de publicidad, algo de marketing. Y lo que venden no es tanto el producto, sino qué te está motivando a hacer ese producto. ¿Cuál es ese proceso para hacer ese producto? Sí. ¿Cómo disfrutas haciendo ese producto? Y a ver, esa es la pasión de nuestras emprendedoras santacatarianenses. Pero ¿cuál fue tu pasión por hoy estar aquí sentado con nosotros, por hoy estar aquí en México? O sea, ¿qué te motivó a ti salir de Venezuela, llegar aquí en México, emprender ahora este coaching o ese entrenamiento que le das a todas aquellas mujeres o a todas aquellas personas que emprenden algún producto gastronómico y que lo venden a través de redes sociales? Hablo de fonditas, hablo de taquerías, hablo de restaurantes o hablo de emprendedoras que están desde casa cocinando y vendiendo a través de redes sociales. ¿Qué te motivó a dar ese primer paso de Venezuela a México y de México a emprender en la gastronomía y ayudarles a todos aquellos emprendedores de gastronomía a vender a través de redes sociales? ¿Qué te motivó a dar eso? Te puedes sentir nerviosa, puedes haber momentos que te sientes frustrada porque no vendes. Porque también sabemos que detrás de las redes sociales exitosas hay una planificación estratégica. Yo siempre obsequio lo que es un Excel, que es un panel de control. ¿Dónde? ¿Qué vamos a ver primero? ¿Cuál es mi concepto visual? ¿Qué colores yo quiero manejar para que las personas me identifiquen? ¿Cuál es mi objetivo mensual? A lo mejor yo puedo poner, bueno, vender 10 pasteles por redes sociales. A ver, es un objetivo base. ¿Qué acciones yo tengo que tomar para vender esos pasteles? ¿A quiénes les voy a vender? A lo mejor alrededor de mi colonia yo tengo escuelas, tengo vecinos, tengo amigos, hay otros tipos de negocios. ¿De qué manera puedo hacer alianzas con otras personas? Tenemos que apoyarnos y siempre yo menciono el tema de que juntos somos más. Así nosotros podemos entre otras personas conectarnos y más entre mujeres. Si yo vendo pasteles y otra vende unas piñatas o decoración de fiesta, nos podemos unir. Entonces yo me conecté con esa pasión y yo siento que de verdad mi propósito de vida es impulsar a los negocios de comida a generar ventas a través de las redes sociales. Eso es lo que a mí me conecta. Te escucho apasionada y quiero preguntarte qué mensaje le puedes dar a la gente para que encuentre esa pasión que tú ya encontraste. A todas aquellas mujeres emprendedoras desde la cocina. La verdad yo siento que yo no tenía esta pasión. Yo de repente me di cuenta que cuando yo podía ayudar a los demás, yo sentía esta felicidad de aportar. Entonces busca dentro de ti, en el tipo de negocio que tú haces, qué es lo que te hace feliz. Si a ti te hace feliz hacer comida, venderla, entonces impulsa cada día. Si cada día tú tienes que tener tu automotivación, trabajar en toda tu estima como mujer, en el caso de las mujeres. Trabajar en toda tu estima para salir adelante. Y eso cuando tú trabajas en ti, tú trabajas en crear tu comida, tú trabajas en vender sin pena. A mí nunca se me quita el miedo. Así unos minutos antes yo le escribí a Vero, que es mi hermana, mi mejor amiga. Vero, tengo miedo. El miedo no se va. El miedo no se va a ir cuando tú hagas tu primera transmisión en vivo en Facebook para vender tus pasteles o la comida que tengas. Entonces siempre vamos a trabajar con el miedo al lado. Y siempre trabajar, en el caso de mujer y hasta de hombre, en nuestra autoestima para poder salir adelante. Ya nos diste muchos consejos, ya nos diste muchos tips, ya nos diste muchas recomendaciones. Y para ir concluyendo este podcast, tres tips. Concluyeme en tres tips para que se queden con esos tres tips las mujeres emprendedoras desde la cocina en Santa Catarina y que empiecen a vender esos productos que hacen en la cocina apasionadamente a través de redes sociales. Tres tips con los cuales ellas se queden. Bueno, el primero que puedes tener es ser agradecida en la mañana. Se abren tus ojos agradecimiento total. ¿Por qué? Porque tú vas a ir a tu cocina a preparar comida que va para otras personas y esa preparación es hecha con amor. Luego entonces lo vamos a compartir en redes sociales con una actitud positiva de que ya vendes, ya vendes. No de que voy a vender, estoy nerviosa si no me compra nadie. No, ya yo vendo, ya yo vendo mis pasteles. Entonces vamos a compartirlo en el caso de Facebook, vamos a compartirlo en las historias de WhatsApp, a las vecinas, a los grupos de WhatsApp, también los grupos de Facebook. Lo vamos a compartir en Instagram. Y sí, hay una estructura atrás de planificación estratégica. Pero si mientras no tienes ese conocimiento, vamos a trabajarlo diariamente con los diferentes días que hace. ¿Qué haces los lunes, los martes, los miércoles? Así. Y así puedes hacer como un pequeño calendario de diferentes contenidos que no sea solo 100% venta, venta, sino que tú compartas lo que a ti te conecta con tu comida independientemente si está hecha en tu cocina, en tu casa. Valentina, muchas gracias por esos tips. Muchas gracias por aceptar contarnos ahora sí que más, más de tu pasión por la comunicación. No, no se olviden de seguirla en las redes sociales que aquí vamos a mostrar. Y a todos ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por la gentileza de su atención. Y recuerda, sea cual sea tu vocación, realízala siempre con pasión. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias, Valentina.